Feliz Domingo Houston, ojalá que estén felices con las cantidades de lluvia que les llegaron en la semana pasada. Vamos a cambiar de tema un poquito para un par de días. Tenemos esta área de alta presión estacionado hacia el norte, lo que nos ayudó a empujar esta onda tropical más hacia el sur de los estados de Texas. Esto va a dominar el pronóstico del tiempo para el lunes, el martes y el miércoles. Y aunque sí, quizás todavía podemos ver algunas lluvias aisladas por las tardes casi todos los días. Realmente posibilidades de lluvia se mantienen muy bajas. Y como resultado, con más sol podemos esperar temperaturas más altas en el rango de los medio a alto 90 grados. De todas maneras, todavía creo que ya para el jueves podemos esperar mejoraciones en la sequía. No totalmente, pero la lluvia que recibimos en la semana pasada quizás va a ser suficiente para bajar de categoría en algunos lugares que recibieron varias pulgadas de lluvia acumulada. Para los chiquitines regresando a la escuela esta semana mayormente seco y cálido al principio, pero ya para los finales de la semana posibilidades de lluvia parecen a subir de nuevo. Vamos a tener que estar pendientes de un frente que quizás se acerca, no totalmente, pero va a estar en la vicinidad del estado de Texas, lo que puede aumentar nuestras posibilidades de lluvia ya para el jueves por la noche y durante el día, el viernes. Así que bueno, ahí vamos poco a poco, ojalá siguiendo a salir de la sequía. Y aunque estamos entrando al periodo más activo de los trópicos, por el momento no hay nada para monitorear. Suerte a los profes y los estudiantes regresando esta semana y nos veremos de nuevo muy pronto.